Edelenis no solo logró conformar el equipo que nos representa en el evento nacional, sino que sale como titular en cada uno de los desafíos en una posición tan exigente como la de mediocampista. El fútbol deja que las hembras participen en un evento de varones, es un deporte muy divertido. Ella era pelotera primero, una buena pelotera, pero no quisieron hacer el equipo femenino de pelota, entonces ella se decidió para el fútbol y desde que estaba jugando pelota, a Raulito le gustó mucho, voy a jugar fútbol y entonces le dijo, voy a jugar fútbol conmigo y empezó. Esa niña es multifacética, todos los deportes da, quiso venir conmigo y ahí la trabajé, la trabajé y ya está inmensa, está jugando titular entre hombres, dando la cara entre hombres y está participando, muy 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 buena jugadora, se entrega, ustedes la ven ahí que no para un segundo, tiene coraje. No siento ningún tipo de nervio, solamente si yo no abro titular, mi otro compañero lo puede hacer mejor que yo. Y siento orgullo por esa niña mía, que espero que algún día llegue al futuro a algún lugar, porque sabe, sabe, tiene amor en eso, tiene táctica, tiene técnica y sabe cómo jugar. La pasión por el deporte es innegable y en ello ha influido el componente familiar. Soy árbitro de béisbol y vitrejado de todas las series y esas cosas, y hasta ahora me siento bien orgullosa. Su disciplina y entrega la hacen merecedora de elogios, mientras la niña aspira a continuar su camino en el deporte. Mis compañeros llegarán muy lejos y yo también. 100% y siempre vas a titular conmigo, siempre, siempre, va a volver, en él no titular a mí, va a volver hasta la final, va a volver a titular. El proyecto del profesor Medel, además de mostrar frutos en el ámbito competitivo, ya ha ganado otro premio, el de la inclusión y las oportunidades para todos. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.